muy buen día amigos y amigas de ganancias infinitas recobra tu riqueza y varios grupos a través del facebook el día de hoy quiero darle la buena noticia de que vamos a mejorar el trading tradicional el trading tradicional en sí es un sistema sin dirección sin rumbo donde al invertir no sabes si va a subir o va a bajar tu moneda o criptomoneda acción donde tú estás haciendo la inversión en el trading antiguo claro que se gana por ejemplo yo tengo acá una inversión de 30 dólares en un método de trading estoy ganando 4 tenía 6 7 pero me quitaron una pérdida y regresé a 4 de ganancia también tengo otra inversión de 1500 dólares como pueden ver 1500 dólares ha depositado y hay una ganancia de 109 dólares como les digo se gana pero con mucha dificultad y eso es lo que hace obsoleto a este sistema entonces yendo de frente al grano vamos a mejorar grandemente vamos a hacer que solamente suba y suba tu inversión o tu ganancia ya no estés retrocediendo ni con la incertidumbre de perder ya entonces para tal efecto vamos a hacer un nuevo sistema trading un nuevo sistema de financiamiento les voy a explicar en breves palabras ayer estaba viendo un video de un amigo y me dio cierta curiosidad los dibujitos que había hecho vamos a seguir escuchándole bueno él está haciendo una presentación de 6 personas que van a invertir ahí está las 6 personas van a invertir en este caso mil dólares cada una ya este es un ejemplo nuestro sistema no va a ser de mil nuestro sistema va a empezar desde un dólar desde lo más simple desde lo más pequeño un dólar dos dólares diez dólares veinte dólares hasta veinte dólares vamos a empezar ya con el futuro haremos ya planes de cien mil de un millón pero es con el futuro pero por para iniciar para tener confianza para que vean que el sistema funciona entonces iniciamos con inversión pequeña un dólar puede representar también mil dólares o sea es lo mismo no o sea si funciona con uno va a funcionar con mil o con un millón eso no hay problema entonces acá el amigo ha hecho un dibujito yo lo estoy cogiendo los dibujos de él supongamos que en nuestra plataforma van a invertir las 6 personas mil dólares y así va a ser así iniciamos ya con 6 personas suficiente para iniciar estas 6 personas depositan mil cada uno o un dólar sería 6 6 mil dólares no es cierto perfecto 6 mil dólares en depositar los 6 ahora como es el pago en el amigo el pago era todos ganaban en el banco común y corriente todos ganan ¿no es cierto? y así todos depositan mil al mes van a recibir una cierta ganancia todos este recibe mil trescientos mil trescientos mil trescientos al mes ahora como es nuestro sistema lo trocemos un poquito nuestro sistema es casi en el depósito es parecido todos lo van a depositar pero en el pago se diferencia ¿cómo se diferencia? acá va a ser un pago cada uno ha depositado mil 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 ¿correcto? ¿y ahora cómo vamos a pagar? vamos a esperar que avance el video vamos a hacer una sola caja la caja acá va a ser en dogecoin en bitcoin una moneda que no se cobre mucho FED o comisión ya o podemos hacer nuestra propia moneda ya esta caja tiene los seis mil dólares vamos a hacer un pago tiene los seis mil dólares ¿cómo vamos a pagar? no vamos a pagar todos de golpe no vamos a empezar a pagar uno por uno supongamos que a esta señorita le toca el número uno el número dos número tres número cuatro número cinco vamos a ponerle por número ¿no? ya toda la señorita va a recibir dispuesto mil y la caja le va a pagar automáticamente mil cuatrocientos y acá le envía mil cuatrocientos esta señorita sale y la caja bajaría ¿no? a cuatro mil seiscientos ya luego la caja es suficiente para pagar acá al otro al segundo mil cuatrocientos también un cuarenta por ciento ya no vamos a demorar un mes ni dos meses nada sino vamos a va a ser instantáneo fíjate que la caja suficientemente paga ya ha pagado uno a dos hasta tres puede pagar ahora ¿qué sucede con la señorita de acá? la señorita de acá le ve muy bonito el sistema y nuevamente entra a invertir sus mil dólares al invertir sus mil dólares la caja va a aumentar nuevamente lo mismo pasa con el segundo y ellos van a tener amigos invitados van a decir mira este sistema bonito está pagando cuarenta por ciento van a tener dos cuatro invitados y acá la caja va a aumentar supongo que llega diez mil ahora sigue pagando el tercero el cuarto el quinto el sexto estos hacen lo mismo vuelta nuevamente hace otro ciclaje otro ruedo la señorita nuevamente saca mil cuatrocientos de ganancia de nuevo le gusta ahora dice ya no quiero ganar cuatrocientos y ahora quiero ganar o quiero invertir cinco mil entonces la señorita ¿qué hace? invierte una tercera vuelta invierte cinco mil dólares al invertir cinco mil dólares hay suficiente para pagar tan rápido a la mayoría de personas a la mayoría de inversionistas él puede entrar con dos mil o puede traer otro amigo que entre con cinco mil diez mil entonces acá el dinero lo que estamos haciendo es haciendo circular el dinero a manos de todos tiene que haber ciertas condiciones los que invierten mínimo van a ganar de acuerdo a los que hay hay mínimo y los que invierten más tienen que esperar supongas que ella invirtió cinco mil entonces tiene que esperar que otro amigo de otra ciudad de otro de otro continente o otro socio invierta cinco mil para que pagar de cinco mil ya cuando el sistema crezca ¿no? pero como lo repito no lo vamos a hacer con cinco mil le vamos a hacer con cinco dólares con cinco para que prueben porque cinco mil de repente le van a ver difícil invertir con cinco dólares van a entrar cinco o diez personas entonces con el dinero de cinco o diez personas se va a pagar a la señorita cinco dólares y amigos este otra cosa este sistema es mucho mejor que el trading y que la banca común y corriente la banca común y corriente hace lo mismo todos depositan y de la banca la banca ¿qué hace con este dinero? le presta a otra tercera persona o le presta a una séptima octava persona X sin ninguna condición la octava persona trabaja trabaja este por su cuenta nadie le ofrece ganancia nadie le ofrece nada sino él se busca la vida como sea ¿no? y la séptima persona regresa el dinero acá a seis mil doscientos digamos y de esos seis mil doscientos el banco paga acá por eso le digo es el mismo sistema pero nosotros hemos mejorado y hemos hecho la cosa más directa todos los que invierten van a ganar todos los que invierten van a ganar ese es el séptimo octavo décimo la mil personas las diez mil personas todos vamos a ganar por igual en el mismo plan el treinta cuarenta por ciento entonces de esa forma ya mejoramos el trading ya no van a estar en las preocupaciones de subidas de bajadas y todo eso eso es lo que quería pasar en este quería informarles en esta noticia ya prontamente estaremos haciendo ya el video más explicativo con más detalles esto simplemente es una introducción a lo que se viene y lo que se viene lo mejor para todos me despido como siempre su amigo y servidor WinSeguro Angel Tamo desde Ganancias Infinitas y Comunidad Modelo Sostenible haciendo un mundo mucho mejor mi whatsapp es el nueve no perdón el más cincuenta y uno nueve seis cinco ocho siete seis nueve ocho siete también mi blog Comunidad Modelo Sostenible en Ganancias Infinitas ganar dinero fácilmente por internet recobra tu riqueza varios grupos que tenemos tenemos muchísima gente hasta pronto gracias